Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Search The Ten Rec. Por fin ha llegado, gente. Lamentablemente ya lo jugué, no voy a poder mostrar mis primeras impresiones porque... Pues lo jugué y resulta que el micrófono no se grabó, entonces no voy a poder mostrar mis primeras impresiones. Pero déjenme decirles que el personaje está impresionante, gente. Está rotísimo. Es uno de los personajes más poderosos del juego y en este video vamos a ver cómo jugar con este personaje. Cuáles son las estrategias, cómo utilizar sus ataques, cómo funcionan y pues si realmente vale la pena. Y lo vamos a calificar al final, gente. Y por ahora vamos a explicar un poco cuáles son los ataques, ¿ok? Miren, aquí tenemos la subida de tensión, que este es un boost que te lanza hacia adelante y electrifica a los rivales que están enfrente y en su alrededor. Y cuando los golpeas se reinicia, gente. Se reinicia y se reinician todas tus habilidades. También tenemos este que se llama centella voltaica, que es un turbo bastante largo y también ralentiza a tus rivales, gente. Todos sus ataques se ralentizan y paralizan a sus rivales y son boost, gente. Eso está rotísimo. Y en las mejoras, miren, si nos vamos acá a información, yo ya lo mejoré a nivel 2. Bueno, tenemos mejora de daño aumentado en la subida de tensión y podemos también aumentarle la duración al boost, gente. Que se haga todavía mucho más largo y eso que ya está bastante potente y bastante veloz, gente. Y la subida de tensión, si le subes el daño, eso significa que vas a paralizar a la gente, a los rivales por mucho más tiempo y créanme, ya es bastante poderoso. Ya te paraliza por bastante tiempo. En niveles altos, Surge va a estar extremadamente rotísima, gente. Créanme, ya la he probado. Y se los voy a mostrar en este gameplay, gente. Ya saben que si les gusta este video, pues subimos mucho contenido de Sonic en móvil. Y como pueden ver, somos de los primeros en desbloquearlo, pero este video probablemente lo voy a subir hasta la noche porque no tengo tiempo de editarlo. Y ahora vamos a concentrarnos, gente. Pero ahorita son las 2 de la tarde, más o menos. Y miren, aquí le he pegado a Infin... Me ha pegado a mí. Me ha pegado a mí. Tenemos esos rayos que están a los lados. Son la energía, gente. Perdonen, Nike, que no hablo demasiado porque tenemos mucho spam. Tenemos a Mephiles. Miren, esa energía nos da la potencia y nos bloquea los ataques. Si la perdemos, no podemos utilizar los ataques. Pero miren, este boost está rotísimo. Ahora, para que esto no pase, para que los rayos se quiten, tenemos que golpear a enemigos. Pero no hay enemigos. Solamente tenemos a los fantasmitas que nos están tratando de golpear. Y... ¡Bum! Quedamos en primer lugar facilísimo, gente. Gente, facilísimo, porque ya la tengo un poquito más dominada. Y... Pues esa es la forma, gente, en la que puedes quitar esos rayitos. Esos rayitos que te bloquean significa que te está faltando energía. Y la única manera de quitarlos es que golpees a tus enemigos. A ver si tenemos un reto mayor, gente. Ya saben que vamos a jugar 3 partidas y luego lo calificamos. 3 o 4 partidas y luego lo calificamos. Acá tenemos otro Infinite y otro Méfiles, gente. ¡Gente! Vamos a ver qué tan buena es Search contra estos personajes. Ahora, la velocidad... ¡Quítate, Méfiles! Digo, Infinite. La velocidad es bastante buena, pero todos me están quitando los rings, como pueden ver. Así que... ¡Uy! Concentración aquí. Concentración aquí. Utilizamos esto. No le dimos a nadie. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos a Infinite acá enfrente de nosotros. Voy a utilizar el Boot ya. Vale. Muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que la Infinite sigue en primer lugar, gente? ¿Cómo que sigue en primer lugar? Vamos a ganarle, vamos a ganarle. ¡Nee! Me quitaron una habilidad. Fue Méfiles, fue Méfiles. Vamos. ¡Vamos! ¡Que no le pegué! ¡Oh, le pegaron! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Le pegaron en vez de a mí, gente de la que me salvé. Me pegaron en vez de a mí. Pero bueno, les hemos dado una tunda a Méfiles y a Infinite. Como pueden ver, gente, no han sido nada comparado con el poder de Surge, gente. Uno de los personajes más rotísimos del juego. Vamos a probarla de nuevo. A ver qué tal nos va en esta. Cada vez nos topamos contra jugadores más buenos, personajes más difíciles de enfrentar. Y este escenario está un poquito difícil. La verdad es que es un dolor tratar de vencer a Metal Sonic porque nos copia las habilidades. Nos las arrebata, nos las quita. Y pues, tenemos que utilizarlas antes. ¡Toma! ¡Eh! ¡Le he pegado! ¿Cómo que no? ¿Le pegué? ¿Me esquivó en el último segundo o qué? Bueno, aquí en el caso de Surge. No es preocupante que vayamos en primer lugar porque podemos utilizar estos mini-boosts. Cuidadito. Ya sabía que eso iba a pasar, pero tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir mi camino. O sea... ¡Ey! ¿Ese era para mí? Miren, aquí ya lo hemos rebasado en segundos. ¡Es Shadow el que nos está molestando así! ¡Toma, Shadow! ¡Toma! Y podemos volver a usarlo porque ya lo utilizamos. Porque ya lo golpeamos a Shadow. Cuidadito, 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 cuidadito. ¡Bum! O sea, utilizas el boost, golpeas a un personaje y utilizas el otro boost, gente. Y no, el otro puño, porque no son boosts, son puños. Utilizas un puño, le pegas y utilizas otro puño y avanzas rapidísimo, gente. Avanzas, pero rapidísimo. Este personaje en niveles altos, en nivel 15, va a ser imparable totalmente, gente. Pero bueno, gente, si quieren obtener estos cofres de contendiente, tienen que tener un espacio mínimo. Digo, un espacio desbloqueado aquí, que no se ha ocupado por nada. Aquí en los cofres. Y ganar un enfrentamiento contra Surge en segundo lugar mínimo, para que les dé el cofre, creo. O en tercero. Pero el punto es que tienen que estar arriba de Surge. Bueno, es que yo he quedado en segundo lugar y he perdido contra Surge y me lo han dado. Entonces supongo que tienes que quedar en segundo lugar para que te den el cofre de contendiente de Surge. Bueno, tenemos aquí a un Super Shadow. Digo, un Super Shadow. A un Super Sonic. ¡Quítese! ¿Creíste que tú me ibas a dar, eh, Shadow? ¿Creíste que tú me ibas a dar? Pero te engañé. ¡Corre! ¡Corre, Surge! ¡Corre! Surge. Esta es un personaje buenísimo. Y lo bueno, lo bueno es que... ¡Auch! ¿Qué? ¡Esa cosa puede atravesar muros! ¡Esa cosa puede atravesar obstáculos! ¡Aaah! 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 ¡No! ¿Por qué me dio? Es un Sniper. Es un Tranco de Tierra. ¡Aaah! ¡Me voy a volver loco! ¡Me voy a volver loco! ¡Me voy a volver loco! ¡Quítate! ¡Te voy a matar! Shadow. ¡Au! 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 ¡Esa no puede ser posible, gente! Ok. Dos Surge y dos Supers. Vamos a ver quién gana, gente. Vamos a ver quién gana. Pero hasta ahora no hemos perdido realmente. Hemos ganado en segundo lugar. Y vamos a utilizar esta de volada. ¿Por qué? Porque quiero quedar en primero. ¡Aaah! Es más fácil hacerlo en celular. En celular que en emulador. Pero en emulador es más divertido porque sufro. Y los hago reír, por lo menos. A ver. Aquí utilizamos la habilidad. Muy bien. Lo único malo es que no tenemos manera de recargar nuestro poder. Estaría bien que se pudiera recargar con anillos, pero no. Ok. Cuidado, cuidado. Excelente. Vamos bien. Pero recuerden que estamos jugando contra Supers. Así que los Supers nos pueden rebasar en cualquier momento. Hay que utilizar nuestros puños ultraveloces. Lo más que se pueda. Este personaje va a estar súper nerfeado, gente. Súper nerfeadísimo. Ya me veo. Ya veo cuál nerf le van a poner, gente. Van a hacer que se tarde más en recuperar su energía. Van a hacer que se tarde más en recuperar su energía, gente. Definitivamente. Estuvo buena la partida. O sea, estuvo bueno el personaje. Muy bueno el personaje. Les he ganado a los Supers. Le he ganado a la Surge. Podría haber quedado en primer lugar en las anteriores carreras, pero por descuidos. No pude quedar en primer lugar. Y ahora sí, gente de YouTube. Bueno, este personaje, vamos a calificarlo. Este personaje es excelente, gente. Tiene 10 de 10 de velocidad, 9 de 10 de aceleración, fuerza 5 de 10. Sus habilidades son excelentes. Todas las tres son excelentes. Y bueno, yo diría que entre los contendientes podría llegar a ser el mejor. Podría llegar a ser el número 1. El número 2 yo dejaría a Méfiles por sus habilidades. El número 3 al Knuckles de la película. El número 4 a Infinite. Y el número 5 a Rose Oxidada. Y el número 6, pues, Lego Eggman. Porque es prácticamente una copia del Eggman original. Pero díganme en los comentarios qué opinan ustedes, gente. Qué opinan de este personaje de Surge. ¿Creen que está roto o no? ¿Creen que lo van a nerfear pronto? Yo los estaré leyendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.